Gracias a usted amigo Vector, Página 7 es uno de los medios más influyentes del país. Según Google Analytics, tenemos 2 millones de lectores, de los cuales un 25% son bolivianos que viven en el mundo y un 75% son bolivianos que están distribuidos en todo el territorio nacional. Para poder seguir haciendo el periodismo valiente e independiente que hace Página 7, necesitamos su apoyo. La pandemia, la crisis económica ha mermado nuestros ingresos y, para compensarlos, para compensar esa merma, necesitamos captar suscripciones digitales. Una suscripción digital genera una serie de beneficios para quien la obtiene, como tener acceso al ePaper, que es el periódico impreso pero en versión digital, a nuestra biblioteca con noticias de los últimos 12 años y a varios otros productos adicionales como newsletters, podcast y otros. Y el costo es de aproximadamente 5 dólares al mes. Es poco pero puede marcar la diferencia. ¡Ayúdanos!